Hola gente, esta es la misión Sneaky Peaky, editada por Napster para Squad Alpha. Es una misión en la que ya hemos jugado un par de veces y que a mí personalmente me parece muy curiosa. Normalmente la he jugado como infantería, pero esta vez vamos a llevar el mando de un tanque Stuart. Tiene lugar el 2 de april de 1944 y en ella somos comandos británicos con el objetivo de sabotear infraestructura alemana en una isla. El inicio es bastante interesante ya que un equipo de comandos tiene que infiltrarse con lanchas y despejar un aeródromo para que dos planeadores podamos aterrizar. Uno de ellos lleva dos escuadras de infantería, mientras que el nuestro llevará al equipo de tanquistas junto con un tanque Stuart. Ya sé que el tanque correcto debería ser un Tetrak, pero lamentablemente no hay en Arma 3. Disfrutadla y si os gusta el contenido no olvidéis suscribiros. No, nosotros estamos, o sea, nosotros ya nos han soltado, ¿vale? Este es el artillero y ahí detrás está el conductor, que no sé si se ve, y tenemos el tanque ahí detrás. Entonces lo que hacemos es llegar, aterrizarlo y sacar el tanque de aquí. Y en ese planeador que veis ahí delante va la infantería, va un pelotón de infantería. Y hay comandos que en lancha ya están tomando la isla, ¿vale? Lo que me preocupa es que este baje la velocidad o algo y le acabamos cogiendo. ¿Cómo voy de rumbo? Reje más a 9. Según mis cálculos, a las 4 y 45 veremos la isla. Los otros... Vale, altura 860, ¿vale? Habría que bajar ahora después, ¿no? Y veo la isla ya. Sí, veo la isla, veo la isla. Está ahí delante. Paso controles. O sea, 560 de altitud. Va a ir bien, ¿no? 120 de velocidad. Yo creo que ahora recogiendo velocidad volvemos. Vale, 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 vale. ¿Hay humo? Yo no veo. Hay humo blanco, hay humo blanco en pista. Tenemos que bajar, ¿eh? Tenemos que bajar a... Anda, baja. A 400. Tenemos que estar a menos de 350 en breve, ¿eh? O sea que... Bajando 97 ahora. Vale, bajando. Vale, con cuidado. Bajando y voy metiendo los frenos para estar... Estos van muy altos, ¿eh? Estos van muy altos. Estamos a 260, ¿vale? 260. Vale, cuidado, ¿eh? Estamos a 160. Sí, sí. Ten cuidado, ten cuidado. Ah, ya frena, ya frena. 60 metros de altura. Menos. Vale, vale. Corregen de izquierdas. Corregen de izquierdas. No han tirado en cara a la que yo veo. Vale, vale, no han tirado. Veo en... Estoy frenando. Estoy frenando saco. Ellos están tiroteándose por ahí con alguno. Vale, ¿quién saco yo el Stuart? Alemanes a la derecha, ¿eh? Alemanes a la derecha. Renando. Sí, mételo por si acaso. Estos son capaces de salvarlo. Vale, vale. He conseguido frenar bastante. Bien, bien. Buah, perfecto el aterrizaje, ¿eh? Del este. Venga, rápido. Rápido. Soltando, soltando. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eh, no te muevas. Muchos, muchos, muchos enemigos. 95, preparad para ir a la izquierda. Preparad para ir a la izquierda del... Este. Ah, ya está, ya está. Cama. Entrando. Vale, vale. A nuestra izquierda. Están a nuestra izquierda. Eh... Ahí, ahí. Los tenemos al lado. Los tenemos al lado. Ha fallado, ha fallado. ¿Vale? Quiero que vayamos hacia la casa del Papa Óscar Alice, ¿vale? Alicia. Es copiado. Vale, empezando. Rota por la derecha del planeador, eso es. Me pongo con la... Me pongo con la radio. Vale, ya está. Alemanes, 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 al revuelo. Ahí, alemanes, al revuelo. ¿Están, no? No se arman de centro de la casa, eh. No han llegado del Papa Óscar. Marcha atrás. Marcha atrás. Para Devon, uno, uno, de Rocky, cinco, uno. Cambio. Mantengo aquí. Tengo visual de todas las ventanas. Tengo Maxine Gunner. Visual de las ventanas de abajo, izquierda de la puerta. Devon, uno, uno, de Rocky, cinco, uno. ¿Me copias? Me han caído, tío. Aguanta. Aquí, Devon, aquí, Devon. Ya, ya, me copian, me copian. Alguien está afuera dándole al tanque. Rocky cubriendo el lado November de Papa Óscar Alice. Tenemos infantería rodeando nuestra posición. Interrogo. ¿Cuál es vuestro estado? Cambio. Alguien está dándole al tanque. No lo sé. Está aquí, está aquí. Sí, chicos. Humo rojo para vuestra posición. Afirmo. Vale. Voy a asomarme. Vale. Lo tiro al... Me digo, arriba. Vale. Has verificado que no es... Vale, Águila, tienes a tu gente por aquí. ¿Dónde? Tienes a tu gente por aquí, tú. Vale, hay caídos, hay aliados a 2-0-0, ¿vale? Vale, bajo. Bajando. Bajando. Aquí en la puerta y darle a las luces para que podamos ver. Vale, Palma. Estoy aquí. ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Sí, sí. Cama. Me piden que acerques el tanque para darles iluminación en la entrada, ¿vale? Acerca al tanque y dales luz en la entrada. Que no ven un carajo. ¿Quién está caído? ¿Quién tiene pulso? ¿Eh? ¿Ha muerto? ¿Cómo? Ya no sé. ¿Vale? Claro, chicos. Lo pone en la propia misión, coño. Sí, ya lo pone. Estamos, estamos aquí. Ha ido... Voy a ponerme muy a la izquierda, ¿vale? Copi. Para tener más ángulo. Mira, son para aquí a la derecha. Los veo. Estoy en el caso más duro. Este es buen spot para... Quiero que mires a 9-0... A 0-9-0 grados, ¿vale? Copiando. 0-9-0. Para Devon 1-1, de Rocky 5-1. Voy a lanzar un poquito más para tener más ángulo, ¿vale? Perfecto. Y pedal izquierdo. Cuidado, es que hay un paso ahí. Por aquí, para la izquierda. Alto, 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 alto. Alto, 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 alto. Me dicen que alto. Estamos estáticos. Cambio. Hemos detectado un movimiento enemigo a Sierra Neco. 1-2-0. Cambio. ¿Has copiado? ¿Quieres que coja altura y utilicemos el poder del tanque para luchar? Cambio. No, pues nos dejan aquí. No quieren que usemos el tanque. Ah, vale. Eso lo voy a decir. Continúa, 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 continúa. En ello. O sea, entiendo que hay que proteger el tanque, pero joder, ¿sabes? También está pa' zurrar. Cuidado con esta gente que está tumbada. Sí, no, sí. Voy a tirar a The Browning solo. Hard spot. Podéis parar a la trazadora. Pero tengo gente delante. Avanza un poco, cama, para que no les jodamos con el cañón. Copiado. Despejad un poco el cañón, que vamos a disparar. Vale, vale, ya, ya, ya. Aguanta, aguanta. Vale, lo veo. Rumbo. 90, 90, 90. Una HE pasada a la roca. En esos arbustos. Visual, 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 lo veo. HE, venga, venga. Buena. La me ha sido alta. La HE, sí, se ha ido alta. Vale, entiendo que no hay más aliados de a... Vamos a saltar en general. Con las 12 de la base cubierta con la cosa. Cuando llegan a las piedras, lo mismo. Puedes saltar, pero te quedas por detrás, ¿vale? Te puedes quedar esa primera piedra, o ahí en la cotita, como tú veas. Ok, ok. Luego, ¿qué vamos a hacer? Rotar hacia la derecha, ¿no? Hacia allí. Exacto. Whisky Papa 1. Abre mapa. Vale, sí, sí, lo veo, lo veo. Pasaremos por la derecha de esas rocas, ¿ok, Cama? Para llegar al Whisky Papa 1. Compeado, ¿quieres que me metan en el camino ya aquí, a la entrada? Sí, sí, ve un poco a la derecha. Porque ahí el terreno se complica para el tanque. Llegando al camino. A un lado, puedo ver tu dirección fácil, ¿vale? Me dices, orienta a mi dirección y cuello, ¿vale? Cuando gires, igual se me mueve la cabeza. Te iré como hacia donde estoy mirando y luego me libero, ¿vale? Para. ¿Puedes preguntarle, Lu, para atrás si asaltamos Whisky Papa 1? Devon de Rocky. Y Devon, adelante. Bristol me pregunta si asaltan Whisky Papa 1. Dale, 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 dale. Y no avancen más de Whisky Papa 1. No más de Whisky Papa 1, tómalo, rápido. ¿Qué? Dile a Balma que mueva a toda esa gente para adelante. Enemigo a tú, enemigo a las November. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Enemigo a November, November. 20 metros, 20 metros. A la izquierda. 20 metros, Rota. No giro, ¿eh? Cerca, cerca, cerca. Más, más. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Muerto, 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 muerto. Más, más, más. Ahí. Vale, más flanco derecho, flanco derecho. Más tirador. Flanco derecho. A la derecha este pino. Abajo, abajo, abajo. Ahí, en la carretera. Bien, bien, bien. Vale, mando está caído. No podemos movernos. Ahí, derecha, abajo. Baja, baja. Ahí, ahí. No os mováis. No os mováis. Tenemos al mando caído. Lo van a mover. Copiado. Cuando quieras que encare, me avisas. Es copiado. Está despejado. Sácalo rápido, sácalo rápido. Voy a asomarme para gritarles que se quiten. A ver, chicos. Sacad. Sacad ya todo lo que tengáis de aquí. Necesitamos maniobrar con facilidad. Vale, tienen jaleo a sierra, parece, de Whisky Papa 2. Nosotros vamos por aquí. Me meto. Cuando lleguemos a Whisky Papa 2. Ahí hay aliados. Vale. Prepárate para encarar Whisky... Echo, perdón. Echo. Algo nos ha disparado, creo. Dejad espacios. No tengo ni idea. De la doce también. Ah, perdona. Bueno, 090. Delante, delante. 12, 12, 12, 12, 12. Buena. Buena. Ah, fondo en la carretera, fondo en la carretera. Fondo en carretera, fondo en carretera. Tengo un montón de... Muevenos, cama. Necesitamos que nos des dos metros para adelante. Dos metros a... Eso. Un poco más o aquí. Yo le estoy bien. Un poco más, 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 un poco más. Explosivo cargado. Ahí, buena, buena, buena. Le he visto, le he visto. Alto, alto, alto. Hostia, nos ha dado algo. Marcha atrás, marcha atrás. Recula, recula, recula. Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Tenemos la torreta afuera. Aquí, Rocky, torreta afuera. Estamos reculando, estamos reculando. La marcha atrás. Podemos reparar esto, ¿no? Sí, podemos reparar. Marcha atrás, full. Full marcha atrás. Estamos a cubierto con la casa, ¿eh? Vale, salgo. Vale, salte que sí, que no tienes nada, si no. Me quedo asomado. Parate, bonde, Rocky. Eso fue un... Eso fue un... Para limpiar los árboles. Para ir a tu posición, cambia. Cuidado, cuidado. Eso es. Me asomo un segundo para ver si caigo. Eso es complicado de disparar. Ya, yo sé, yo sé. Pero es que no... La derecha no es mucho mejor, ¿eh? Posible fuego de la derecha que había sido... Es una... Atraviesa Bokas. Atraviesa Bokas y a las once. A las once, a las once, a las once. A las once. Ahí. Antes rec. Dispara, 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 dispara. Bueno, ahora bien visto. Joder, casi me cago encima. Muy bien maniobrado, Kama. Muy bien maniobrado. Muy bien maniobrado. Recuperamos posición. Devon, de Rocky. Copiado. Mete un H en el humo. H en el humo. Cargado en los árboles de al lado. En los árboles de al lado. Cargando H. Tanque sierra, tanque sierra, tanque sierra. AP, AP, AP. Tanque sierra, tanque sierra. Rota. Pedal derecho, pedal derecho, pedal derecho, pedal derecho, pedal derecho. Buscando, buscando. En visual. No veo un carajo. Vale, vale, puede estar a nuestras once. No lo veo, tío. Es que no veo nada con el puto Bokas. Puede romper Bokas. Vale, venga, dale. A ver si tenemos suerte, venga. Si no, prepárate para retirada hacia pedal derecho y pull, ¿ok? Recula, recula, Rocky. Y hay pases red por la zona. Recula. Con el tanque sierra o que nos movamos nosotros sierra. Dicen que hay pases en la zona que reculemos. Que salvemos un poco el tanque, ¿vale? Recula el descampado, recula el descampado. Entre los setos esos. Mira, te lo veo marcar con la zona sierra. Te lo marco, ¿eh? Aguanta. Por ahí. Vale, vale. Por ahí, gente. H. Cargando H. Cargando H. Out. Muy corto, muy corto. Más lejos, los siguientes. Más lejos, los siguientes. Eso es. Entre los dos árboles. Que tienen dos árboles y setos. Eso es. Ahí. Buena, buena, buena. Más a la derecha. Más a la derecha. Cambia de derecha. Cama. Cuidado con la infantería liada, ¿eh? No sé dónde están. Están cerca de ahí. Nos dispara algo, nos dispara algo. Muy cerca, ¿eh? Sí. Cama. 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 Avanza. 3-5-0. 3-5-0. Avanza tú. Torreta hacia la derecha. Torreta hacia la derecha. Están subiendo. Alto. Buscamos. Alto. Escaneamos rápido. Ensomó. Buen sitio de gente que van a pasar ahora mismo. Afirmo, afirmo. Enemigos. ¿Dónde? Lo veo, lo veo, lo veo. Rumbo donde estoy mirando, ¿no? Ahí, buena. Uf. Sí, está bien. Vale, vale. Buen sitio, buen sitio. En nuestra izquierda no veo nada. No quiero arriesgar, pero sí que podríamos avanzar un poco a las 12. ¿Qué opinas? Aquí, Rocky. Pasamos a un pelín. La intención del pelotón es seguir avanzando hacia Whisky Papa 4. Vamos a mandar a una escolar a infantería que sea la correcta. Para que posteriormente puedas mover el tanque ahí y camión. Más gente. Copiado, estamos entablando con infantería a Echo de la carretera que une Whisky Papa 3 con Whisky Papa 4. Echo, Echo, Echo. Se cruza. Ahí, perfecto. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Neto. Efectivo. Creo que es tan bueno. Vale, tenemos buen ángulo aquí, ¿eh? Sí, vamos a ver si infantería hacia Whisky Papa 4. Nosotros estamos bien, ¿vale? Nos dispara algo, no sé de dónde. Creo que te han ganado un metro hacia adelante. Esto está aquí en esta... Espera. Sí, mételo. Nos ha disparado algo, creo, ¿eh? Ya está. Alto. Nos ha disparado algo, no sé de dónde. Aquí vivo, el cabrón. ¿Más infantería? Vasa, chicos. Estamos hoy de comandantes de tanque. Dispara, dispara algo. Nos está disparando. Prepárate para recular si no se empieza a dar duro, ¿eh? Sí, no me dices. Buen impacto, buen impacto. Yo estoy lleno de infantería, ¿eh? Yo creo que está en un desnivel ahí más... Vale, tranqui, ¿no? Deja que se sumen. Sí, tranqui. Las cuadras de ES están ya abandonando la posición de Whisky Papa 3 hacia Whisky Papa 4. Es copiado. Tenemos su flanco eco. Después subiremos para seguir aprovechando los descampados que van a eco de la carretera que une Whisky Papa 3 con Whisky Papa 4. ¿Copiado? He vivido a tu criterio, pero ten presente que no tienes infantería liada por la zona. Firma, sí, sí. Avísame cuando tengas visual de que estos tíos han llegado a Whisky Papa 4 para empezar a subir. Yo me mantengo. Sí, mira. Cama, mira. Vamos a esperar a que la infantería avance y llegue a Whisky Papa 4. ¿Qué ha sido eso? ¿Rebeí de explosión? ¿Ha sido nuestro o no? ¿Qué ha sido nuestro? ¿Qué ha sido nuestro? Buena, buena. Mete una igual. Buen impacto, buen impacto. Me asomo. Más infante, más infante. Listo, listo, listo. Buena, buena. Dispara. Sigue disparando. Se va a la derecha. Ha batido, ha batido. Buen tiro, buen tiro. Alto. ¿Sois los que vais a Whisky Papa 4? Tengo órdenes de ir con... Sí, sí, vale, vale, vale. ¿Ya habéis llegado o no? No, no, yo tengo orden de comunicar a Duncan que vaya allí, pero no lo encuentro. Aquí estamos nosotros. No sé si nos han pasado. No sé, tío. Voy a buscar un poco. No lo sé, no me han dado tanto de... Duncan es la escuadra cumbria, 3-1. Vale, mínimo se ha colado un tío, ¿eh? Ojo. Puede que haya... Creo que hay aliados en nuestro flanco izquierdo ya. Vamos a coger bocash, vamos a coger bocash. Es copiado. Aquí Rocky. Lo que habíamos... La maniobra que habíamos comentado, ¿vale? Es a lo mejor cama... Un algo así, a lo mejor, tal vez. ¿Dime? Este movimiento. Sí, pero si no tenemos infantería por aquí, vamos a estar muy vendidos. La infantería está ahí. Vamos a meternos en carretera. Si quieres podemos atravesar estos bocash de aquí. ¿Te parece? Vale, vale, me parece bien. Venga, va. ¿Estás feliz con esto? Suena bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dale, dale. Atreviesa bocash. Aliados ahí. Vamos a flanquear. Alto, alto, alto. He localizado algún cañón aquí tanque en el sector November Whisky a unos 300 metros de Whisky Papa 4. Interrogo a November Whisky de Whisky Papa 4. 3, 2, 0. 3, 2, 0. Copiado a Whisky de Whisky Papa 4. Voy a flanquear por la izquierda para trincarlo. ¿Te parece? Vale, manténlo a las ocelones en caro, ¿vale? Mapa. Guarda. Guarda. Me dicen que puede ser que hayan localizado unos cañones por esta zona, ¿vale? No sé exactamente. A Whisky de Whisky Papa 4 me han dicho. Estamos aquí. No podemos proceder, no podemos proceder, ¿vale? Interrogo, ¿quieres que mantenga esta posición? Aliados. Es afirmativo. Puedes mantener de todas maneras la infantería. La infantería avanzando. No era mejor posición la que teníais cubriendo. Hacía eco, ¿cambiar? Afirma, pero estábamos metiendo un flanqueo para coger el November de Whisky Papa 4 por un lado que estuviese más controlado. Recupero mi posición anterior si quieres. Enemigos a 3-2-0, 3-2-0 lejos. 3-2-0 lejos. Pues yo creía que eran... 3-2-0, 3-2-0 lejos. Ahí, ahí, esos enemigos. Buah, buenísima, buenísima. Buah, buenísima. Tenemos buen ángulo sobre infantería en esa zona que habías comentado. Mantenemos de momento si quieres. Cambio. ¡Wow! Por ahí estaban los cañones. Buah, te has cepillado a tres tíos ahí a la vez, ¿eh? Nice. Vale, tú dirás, mantengo aquí, ¿vale? Es que sí, no quieren arriesgarlo de momento tanto al tanque. Entonces no nos van a dejar empujar a esos cañones. Podemos ir... ¿Ves a ese aliado que está disparando a 3-4-0, Cama? ¿3-4-0 aguanta? Está al otro lado del bocache. Ve allí, llévanos un poco a su espalda, ¿vale? Y enfoca hacia la izquierda, ¿ok? Para tener el blindaje hacia la izquierda cuando lleguemos allí. Enfoca en la dirección en la que ellos están mirando. Rota. Alto. Y loco. Ahí, infantería, rumbo. 3-2-2-8-0 en la zona. Mete un HE por ahí a unos 100 metros. He, más corto, más corto ese HE. Buena supresión, buena supresión. Corto el HE. Buena, 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 la has reventado, la has reventado. Muy buena HE. Un pelín más lejos, mete otro si tienes suficientes. ¿El grande siguiente? ¿El grande siguiente? Si puedes levantarlo ligeramente para superar unos 100 metros. Perfecto, perfecto ese impacto. Ah, bueno. Muy buen impacto. ¿Vos trabajó? ¿Se ha hecho daño a los aliados? No, no, no. ¿Sí? ¿Salvador? Sí. Comprueba tu estado, que estabais muy cerca del cañón. Estamos bien. Más enemigos, más enemigos. Misma distancia, misma distancia. Un poquito más a la derecha. Agachaos, chicos, que vamos a disparar. Alto, alto, alto. Tengo el edificio, ¿vale? La puerta, la tengo. Mantengo ese ángulo. Mantengo. Escaneando. Vale, nosotros vamos avanzando ya. Ellos ya están en Whisky Papa 5, ¿vale? Vale, sigo por la carretera. Sigo por la carretera. Nosotros vamos a peinar el flanco izquierdo. Rocky en movimiento a Whisky Papa 5. Vámonos, vámonos. A sierra de Whisky Papa... Copiado, vamos a intentar flanquear a sierra atravesando la carretera. Escucha, cama. A sierra de Whisky Papa 5 hay contactos. Si podemos hacer un manejo así, ¿vale? Sí, sí, copiado. Dale, 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 dale. Firme, hemos conseguido contactar con ellos. Sí, aliados a las 12, pero... Vale, rojo derecha. Vale, vale. Por aquí... Y ahora a la izquierda. Copiado, estamos buscando. Con calma, con calma ahora, cama, ¿eh? Enemigo a las 12, enemigo a las 12. En mitad del campo. Recargando, recargando, recargando. Cama, cama, cama. Viene en mazo, viene en mazo. Cama, cama. Dale, se está muerto. Prevenido Devon. Se nos ha escapado un infante hacia la carretera que une con Whisky Papa 5. ¿Vale? Salgo. Asoma un poco más. Asomanos, asomanos. Despejad carretera. Estamos atravesando para llegar a Whisky Papa 5. Vamos a chequear ese campo que hay a November eco de Whisky Papa 5 para luego despejar los campos a eco puro de Whisky Papa 5. Copiado. Quitaros. Quitaros, quitaros. Vale, vamos a November eco. Vamos, 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 vamos. Vamos a chequear November eco, ¿vale? Rompemos bocas. Cambia a P, cambia a P. Cambiando a P. Ya somos por aquí. Me meto, me meto. Ahí, más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Se escapan. Vale, a la derecha de la casa de piedra. Bien hacia nosotros. Dime. Cambia a Che, cambia a Che. Mantén a la espera de órdenes y sigue controlando el sector hasta que lleguemos a Whisky Papa 7. Nos han dicho que nos quedemos estáticos, Rocid, ¿vale? ¿Incluidos nosotros? Sí. Rocky, Rocky, te necesitamos en las cercanías de Whisky Papa 7. Tenemos un vehículo en la carretera. Cambia. Dime ubicación respecto de ese Whisky Papa 7. ¿Dónde está y qué hago con Essex? Essex puede mantener posición. Te necesitamos a ti. Cercanos antes de llegar a Whisky Papa 7 desde Whisky Papa 6. Cambia. Vale. En movimiento. Tenemos que movernos hacia atrás, Cama. Tenemos que cruzar por esta carretera y llegar a Whisky Papa 7. Dicen que tienen un vehículo por ahí, ¿vale? Tira a la derecha, pedal derecho para meternos en esta carretera, ¿vale? Copiado. Vendote. No. Llegando a la carretera, gira a mi izquierda. Cuidado, cuidado, aliados. Alto, 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 alto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cerca, cerca, cerca. H, 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 H. Perdón, joder. No la metas muy cerca que hay infantería. Sí, lo sé, lo sé. Neto. Vale, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego. Me asomo. Frontería izquierda. Alemanes a la izquierda. Planco izquierdo, planco izquierdo. Sierra. Repite. Palma, no te he ido la última, Palma. Repite última, Devon. Más infantería de rumbo. 2-0-0. 2-0-0. 2-0-0. Vienen más. 2-0-0. No te muevas. No muevas el tanque. No muevas el tanque. Es copiado. Dime posición exacta de ese vehículo para que no nos perdamos. Hay mucha... Ahí está, vehículo, vehículo. Dispara. Cambia a C. Cambia a penetrante. Cambia a P. Terminalo, terminalo, terminalo. Aquí Rocky. Hemos abierto fuego sobre un... Buen impacto. Buen impacto. Me parecía que era un... Se han bajado. Se han bajado. Está deshabilitado, interrogo. ¿Era ese el vehículo que nos comentabas? Nos hemos pisado, interrogo. ¿Ese era el vehículo que nos comentabas? Más infantería, más infantería. Copiado, más fuego, más fuego, más fuego. Viene más gente, viene más gente. Panther Faust fuera, buena. Me he visto. Muy bien. Parando la zona. Efectivo, perfecto. Y dos balas. No os crucéis. Para que sepáis. He visto uno lejos en nuestro... Esto es otro vehículo, eh. No, no, es el mismo cargando, cargando. Dale, dale. Prevenido, he visto algo lejos viniendo de whisky, infantería. Me ha parecido... Escucha, atentos chicos, venía algo desde whisky, ¿vale? Lejos, infantería. Viene muy lejos. Puede que no nos intente presionar. ¿Ya está afuera? Me asomo. Ahora sí está afuera. ¿Ha bajado otro por la derecha? No, cambia, sí. Hostia, sí, sí, sí. Hay uno ahí. ¿Eso es un señor? Sí, sí, no tengo ángulo. Corrige a rumbo... No, 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 ni te entra. Está un puto de peter, ¿eh? Ya está, ya está. Hostia, qué cabrón, ¿eh? Sí, me cargaste a eso, hijo de puta. Ese se pensaba que se iba a escapar, ¿eh? Que he visto un tío y digo... Mira, este es el... No, 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 este está reventado. Atento, no veo nada. Visual de momento. ¿Ves algo? A derecha del avance de los aliados. Lejos, lejos, al fondo, al fondo, las trazadoras. Mete, mete algo. Sí, cambia este, porque tengo que disparar por encima. Hay un aliado abatido en el lado derecho de la carretera. Buena, buen impacto. Vale, me asomo. Hay un aliado caído en el lado derecho de la carretera, ojo. Buen impacto. Avisad si vais a cruzar la puta carretera, que estamos... Están limpiando. Yo no tengo visual, estoy disparando en tu vacío. Te doy un, te doy un dos meses a avanzar, sí. Avanza, cuidado de no pisar a nuestro compi. Algo a la derecha. Ahí, 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 ahí. Directo. Debería estar fuera, ¿no? Debería estar fuera, ¿no? Ahí, pará la ley. Está fuera ya, el artiller. Eso parece un semi-oruga con la... Sí, justo. Lo han puesto para sacar a los heridos. Para sacar a los heridos. Alto, alto, alto. Enemigos en el flanco derecho. Enemigos en el flanco derecho a nuestra... 2-2-0, 2-2-0. Mira, yo me quedo a las 12. Está viniendo algo por detrás. Debe ser algún capuz. Mira, mira, ahí. Ahí lo has visto, ¿no? Está afuera. Está afuera, casi solo. Voy a recargar. Cargando. Recargado. Viste, ya, ya. Tres cintas de 2.50, suficiente. Vale, vale. Vale. Equipo, rodeamos la casa, la iglesia. Vigilamos el perímetro. Vamos. Alto, 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 alto. Sois dos nada más, ¿eh? Sois dos nada más. Es la bandera del... Afirma, sí. Vale. Vamos a rodear el perímetro del iglesia sin salir de él. Vale. Pero allí seguramente hay un HQ. Cuidado que sois dos, ¿eh? Sois dos nada más moviéndoos por aquí. Lo sé. Avanzamos. Sí, debe estar por ahí. Se han cepillado a uno. Sí. Oye, la infantería necesita apoyo aquí, ¿eh? Devon, de... Rocky. Adelante, aquí, Devon, cambio. Tenemos un caído en la iglesia. Están reculándolo, ¿vale? Cubre a este tío, cubre a este tío. Cubre a este... ¡Hostia, las doce! No, no lo tenía, cabrón. En cuanto ha girado la torre... Ahí, ahí, disparad. Oh, Dios. Saca el herido, saca el herido. Al estirar a la tiradora detrás de la bandera. Copy, copy. Si es que... Eran muy pocos para tomar eso. Me han mandado... Sí, en la torre de la barra. Estamos por el camino. Ya salió el cabrón. Aquí estamos sin infantería en los lados. Vale, vale. Rocky, Rocky. Aquí, Devon, cambio. Aquí, Rocky. Las órdenes son mantener esta carretera en la que está posicionada. En las inmediaciones de la iglesia hemos detectado un complejo enemigo en un bloque de masa Sierra Eco que vamos a ir a destruir, pero el tanque tiene que proporcionar seguridad en esta posición. Cambia. Copiado. Ah, vale. Hay compañeros, sí, hay compañeros. Que nada, que han visto el complejo y que están intentando mover a la gente para ir a destruirlo, ¿vale? Y tomar la info que puedan.